Y hablamos de este caso, por cierto, llamativo ocurrió en la zona de Fernando de la Mora y Yatáctu y Cora. Las llamas consumieron parte de esta vivienda que ven en imágenes, es un inquilinato ubicado sobre las calles ya mencionadas. En la habitación que estaba en la parte posterior de la casa, fueron encontradas dos personas desvanecidas que fueron derivadas hasta el hospital de traumas tras sufrir heridas leves. Se trata de un anciano y su nieto. Aparentemente el nieto quiso rescatar al abuelito, finalmente subió, se desvaneció por inhalar el humo. Los bomberos sufocaron rápidamente el incendio, evitando que se extendiera a toda la vivienda y a casas contiguas. Hasta ahora es imposible determinar cuáles fueron las causas. Cuando llegamos había dos personas desvanecidas en la habitación y procedimos al rescate de las dos víctimas. Una sería el nieto con el abuelo. Según manifestaciones de la gente, el nieto entró a rescatar al abuelo y se desvaneció por la gran cantidad de humo. Y pudimos quitarle, por suerte, antes que se queme toda la habitación. ¿De maduras sufrieron ellos? ¿Pudieron percatarse de eso? Yo creo que se desvanecieron por la gran cantidad de humo nomás. No se notaban quemaduras en ellos. O sea, a simple vista o a prima fácil, ¿ellos no tenían heridas de gravedad? No, no, no tenían heridas de gravedad. Básicamente estaban ahogados por el humo. ¿Estaban desvanecidos? Desvanecidos, desvanecidos. ¿Conscientes? Estaban conscientes, los dos. Los retiramos y empezamos a reanimación con ellos. ¿Imposible todavía terminar la causa? Imposible porque por la gran cantidad de humo y ahora las evidencias va a proceder la policía a analizar. ¿El portocircuito, la vela? ¿No es imposible? No sabemos, no nos fijamos en eso en este momento. Nos dedicamos solamente al trabajo de rescate y sofocar el incendio. ¿En la parte posterior a la vivienda, una habitación? Un inquilinato, son dos piezas y una cocinita.